La comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños apoya la aprobación del proyecto de resolución A-79-L6 titulado Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba e insiste en que es incongruente aplicar medidas coercitivas unilaterales que no estén respaldadas por el derecho internacional ni en la letra, el espíritu o los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas Como actores responsables de la comunidad internacional todos los Estados miembros tienen la obligación de respetar el derecho internacional Levantar el embargo impuesto a Cuba es la única manera de restablecer la confianza algo que nuestro mundo necesita urgentemente y promover así un clima que propicie el diálogo constructivo el cual a su vez contribuiría a fortalecer el multilateralismo En ese sentido reiteramos nuestro llamado a que urgentemente se retire a Cuba de la lista de países elaborada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos que se consideran estados patrocinadores del terrorismo Todos conocemos de la solidaridad y la amistad de Cuba pero no sabemos nada de su terrorismo La inclusión de Cuba en esta lista por ende no solo representa un daño para la reputación de ese país sino que también es uno de los motivos más recientes por los cuales se ha apretado el embargo Debido a esta clasificación a Cuba le ha resultado sumamente difícil realizar transacciones bancarias internacionales con independencia de que sea con empresarios privados con empresas privadas o con estados México considera que la restricción de exportaciones la eliminación de determinados beneficios comerciales el entorpecimiento de la entrega de asistencia humanitaria y los obstáculos para la obtención de créditos en instituciones financieras internacionales son todas medidas injustificables e injustas que deben ser suspendidas Solo así podremos ayudar a dar un paso decisivo hacia la consolidación de un hemisferio más próspero y competitivo pero sobre todo más justo y pacífico compuesto por naciones soberanas Como muchos estados Granada ha compartido una relación profunda de larga data con Cuba una relación muy cercana Las contribuciones altruistas e intangibles de Cuba han aportado un gran valor a la comunidad del Caribe un valor añadido también para los demás países de la región de América Latina y también ha sido un gran aporte para otros estados miembros de la comunidad internacional a mayor escala Además es casi inimaginable señor presidente pensar en los ámbitos como la cultura y el deporte la salud la medicina las intervenciones humanitarias a lo largo y ancho del mundo y son apenas unos cuantos ámbitos de hecho Los Estados Unidos intenta presentar a Cuba como estado patrocinador del terrorismo Esta es una mentira no tiene fundamento Esta medida de Estados Unidos no tiene nada que ver con los esfuerzos internacionales de lucha contra el terrorismo o contra sus patrocinadores Es sencillamente muestra de el doble rasero político de los Estados Unidos del embargo ilegítimo e inhumano contra una isla que defiende la libertad Cuba ha cumplido con sus obligaciones internacionales buscando soluciones políticas defendiendo el mantenimiento de la paz y la seguridad un fin definitivo del embargo beneficiaría a los pueblos de Cuba y de los Estados Unidos también y en general mejoraría las relaciones internacionales a nivel regional y mundial Seguimos firmes en nuestra postura que se acuerda que se acuerda se acuerda